A los oídos de la comandante de la brigada SOS llegaron rumores de que en el antiguo hospital abandonado de la ciudad se aparecían fantasmas, así que sin dudarlo, ella y sus subordinados acudieron en medio de la noche para comprobarlo. La suerte decidió que se dividieran en tres grupos, Nagato y Asahine irían juntas, Kion y Haruhi serían otro equipo y finalmente Koizumi le tocaría ir solo. Antes de empezar, Kion y Koizumi fueron al sanitario, donde demasiado cerca, Koizumi le contaría a Kion que pensaba usar un disfraz de fantasma, lo cual hizo pensar a Kion que los rumores habían sido iniciados por Koizumi para entretener a Susumiya. Mientras conversaban, Haruhi preguntó si Kion se tardaba porque estaba haciendo del 2, a lo que Kion le respondió que no mirara dentro del baño de los chicos. La búsqueda comenzó, a Asahine, aterrorizada, le suplicaban a Nagato que platicaran sobre algo, cualquier cosa. Por su parte, Kion y Haruhi platicaban sobre lo que harían si encontraban a un fantasma. Haruhi tenía la idea de ayudar al alma en pena para poder ir al cielo, cuando de repente un temible monstruo apareció justo delante de ellos. Haruhi, muerta de miedo, caería desmayada y congelada. Kion le reclamaría a Koizumi que ese disfraz en verdad daba miedo y que era distinto al que le mostró en el baño, a lo que Koizumi le respondería que esa era la idea. A la distancia, Asahine y Nagato escucharían lo ocurrido. Vemos a Haruhi despertar, acomodada en el hombro de Kion, que le preguntaba si ya estaba despierta. Él le decía que el fantasma en verdad era Koizumi, por lo que Susumiya, orgullosa, contestaría que ya sabía eso y que a Koizumi le tocaría recibir un castigo ejemplar. Kion se burló de lo fácil que Haruhi se había asustado, a lo que ella molesta le respondería que cualquiera se habría asustado con ese disfraz, pero Kion, sonriente, le diría que se alegraba de haber visto el lado más lindo de Haruhi. Susumiya se sonrojaría y le preguntaría a Kion si acaso él también se había golpeado en la cabeza, pero Kion no respondería y se acercaría al rostro de Haruhi cada vez más, diciendo que ojalá Haruhi fuera así de linda más seguido. Pero entonces Haruhi pondría el talismán para enviar a las almas al paraíso en Kion, el cual se desintegraría frente a sus ojos. Haruhi dijo que debían hacer algo mejor para engañarla, ya que ella sabía que el verdadero Kion jamás diría algo como eso. En ese momento Haruhi despertaría de verdad, Kion y Koizumi estaban frente a ella, Kion le estaba diciendo que se había preocupado mucho, pero Haruhi lo interrumpiría, callándolo, poniéndole el talismán en la cara. Kion se quejaría de la broma de Haruhi, a lo que ella simplemente diría que no era nada. Ah sí, por cierto, mientras todo esto pasaba, un fantasma de verdad comenzó a aparecer enfrente de Asahina y Nagato, pero seguramente Nagato puede proteger la Asahina.